Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Estos sonidos en Bellunartis Historia Militar. Los ejércitos de la guerra civil. Evolución de la orgánica de ambos bandos. Hola a todos amantes de la historia militar. Soy Francisco García Campa y esto es Bellunartis. El lugar de encuentro para aquellos, y también para mí, apasionados de la historia. Hoy vamos a hablar de la guerra civil española. De nuevo con nuestro amigo Fernando Calvo González Regeral, Fernando para nosotros, que nos vuelve a contar cómo es la guerra civil española, de la manera que lo hace, que está gustando mucho a la gente, porque lo cuenta como se tiene que contar. De una forma objetiva, bien contada y sin llevarnos a nada malo que pasa en otros lugares. Aquí en Bellunartis por lo menos tenemos suerte que en todos los programas que hicimos sobre el conflicto que desangró a España, que dividió a los españoles, que mató a hermanos, que mató a primos y que todavía sus cicatrices siguen durando, al menos aquí en Bellunartis lo que yo quiero es contarlo como todo momento histórico. Toda guerra también mató personas en otros países o en España contra otras naciones, pero hay que contarlo para que la gente sepa lo que fue y que no se vuelva a repetir. Ya sé que, por desgracia, el hombre vamos a pisar 50 veces la misma piedra o tirarnos una a otros, pero hay que intentar, por lo menos, que se cuente las cosas como fueron. Hoy vamos a hablar de los ejércitos, vamos a hablar cómo se pasó de ejércitos africanistas a otras cosas, de la columna a las brigadas y vamos a ver temas que ya tratamos en otros programas porque hablamos de los generales, hablamos de los soldados, hablamos también de las armas, hablamos de las campañas más importantes y hoy toca el turno de hablar de los ejércitos. Y más adelante hablaremos de más cosas porque a Fernando lo voy a explotar mucho. Pues nada, Fernando, muchas gracias por volver aquí a Verun Artis, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Vamos a hablar de un tema que conoces muy bien por varias obras, pero la última es la guerra civil, una historia total. Y estamos haciendo aquí en Verun Artis también una historia total de la guerra civil online. Sí, sí. Nada, buenas noches, Francisco. Mil gracias, como siempre, por acogerme en este lugar tan bonito, en el lugar virtual, pero muy bonito. No, es un lugar, es porque es una comunidad. Hay gente que viene aquí, que comenta, que participa con respeto, y es una comunidad, es un lugar. Es una comunidad muy respetuosa porque después de los programas veo los comentarios y agradezco mucho también a los espectadores las cosas que me dicen y sobre todo que mantenga también ese tono de respeto, de objetividad. Y es verdad que no es fácil conseguirlo con un tema como la guerra civil, pero lo único que no se consigue es lo que no se intenta. Y nosotros aquí creo que estamos creando conjuntamente todos, tú, la comunidad, yo, un espacio donde se pueda hablar de guerra civil. Entonces te lo agradezco mucho. Pues hoy volvemos a hablar del conflicto, basándonos en los ejércitos. Vamos a intentar ver cómo era la situación previa para ir un poco evolucionando a lo que tú llamas los seis ejércitos de España. Sí, eso es. A mí me gusta mucho, ya lo he contado aquí, lo que yo llamo, él no lo llamaba así, el método Keegan, John Keegan, el gran historiador británico, que hizo una trilogía, El rostro de la batalla, La máscara del mando y seis ejércitos en Normandía. Yo lo llamo el método Keegan porque, en realidad, si coges esos tres libros y los aplicas a cualquier guerra, es como un modelo científico para estudiar las guerras. El rostro de la batalla las estudia desde el punto de vista del soldado de primera línea. Aquí lo hemos hecho. En los hombres que lucharon a la guerra civil. En los que lucharon con sus armas, que fue otro capítulo. Luego hemos visto La máscara del mando porque hablamos de los generales y de los principales líderes. Y hoy toca seis ejércitos, no en Normandía, seis ejércitos en España. Luego explicaré el porqué de los seis ejércitos. Pero, sobre todo, si me permites, empiezo con la definición de la palabra orgánica. Orgánica no es lo mismo que organigrama. Es más amplio. Entonces, yo en la obra anterior a esta, en la de Homo bélicus, basándome sobre todo en... No tenemos que irnos a... Bueno, aunque he citado a John Keegan, no tenemos que irnos a tratadistas militares. En España los hay muy buenos. Almirante hizo un gran diccionario. No era Almirante, se apellidaba así. López Muñiz también, diccionario militar. Entonces, en base a esas fuentes, yo definí para Homo bélicus lo que entendía por orgánica. La orgánica es el sistema militar que combina armas, soldados, mandos en una estructura dada, como por ejemplo la Legión Romana, los tercios de España o las divisiones de Napoleón. Que para mí son los tres modelos perfectos. Ninguno es perfecto, todos son falibles. La Legión Romana tuvo sus derrotas, los tercios también, Napoleón también. Pero son hegemónicos y además son copiados. Porque responden a la lógica de los tiempos. Toda orgánica es reflejo de una concepción concreta en un periodo histórico determinado, así como de la sociedad que la que nutre. Es el armazón sobre el que se construyen los ejércitos y de su grado de perfeccionamiento dependen la logística, la táctica y la estrategia. Bueno, son vasos comunicantes, ¿no? Estrategia, táctica, logística, orgánica. Todo en un momento determinado se condiciona mutuamente. Pero por lo tanto, entendamos por orgánica más, yo diría más bien una doctrina, una doctrina que se plasma en un organigrama y en unas estructuras, pero es lo que subyace a un determinado modelo militar. Entonces, cuando hable de orgánica, lo emplearán en ese sentido. Y los seis ejércitos en España me los reservo para luego, así que nadie se nos duerma estas horas. Vamos a empezar con la... Aunque lo hemos tratado, pero hoy es el día en el que hay que estudiarlo con más detenimiento, la estructura del ejército en la época de la Segunda República. Bueno, aunque la República de la Constitución en su sexto artículo decía que España renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional, así textualmente, lo triste es que acabó empapada en una guerra, mantuvo el Ministerio de la Guerra y durante toda la República los presupuestos asignados al Ministerio de la Guerra y a la Armada se fue incrementando. Los que a veces confunden las cosas, pues la República hizo una buena reforma del ejército, le puso mucha atención económica y le puso mucha atención como correspondía a las necesidades de un país como España. Lo primero que hizo la República fue, y tenía bastante sentido, sustituir las antiguas capitanías generales por divisiones orgánicas. ocho capitanías, ocho divisiones orgánicas. La gran diferencia, en este sentido, era jurídica, más que de otro tipo. La capitanía general tenía jurisdicción militar sobre la región o regiones en las que se asentaba. La división orgánica no. De hecho, así se especifican los anuarios militares. La división orgánica está en un territorio como pudiera estar en otro. Que es más móvil, como una unidad móvil. Exacto. La división orgánica se orienta más a necesidades operacionales, diríamos hoy. No solo tácticas ni estratégicas, operacionales, propias de las divisiones. Y entonces, se asientan en las, más o menos, porque hubo algún cambio, en las antiguas capitanías. Había ocho, o sea, lo que constituía la fuerza, y creo que en este programa solo nos va a dar tiempo a hablar de tierra y guardia civil, marina y aviación va a estar un poco justo, así que me centro en tierra. Eso dejamos para otro programa. Venga, lo que constituía la fuerza, la fuerza, digamos, de maniobra del ejército eran esas ocho divisiones. Cada una de las divisiones tenía dos brigadas de infantería, a dos regimientos, a dos batallones, más un tercero rápidamente movilizable. Ya sabemos que los regimientos en realidad son unidades administrativas que se dedican en tiempos de guerra a parir, si se me permite la expresión, batallones. Bueno, pues aquellos regimientos de la República tenían dos en armas y uno prestamente a ser movilizado. Tenían una brigada de artillería, cada una de las divisiones, la llamaban de artillería ligera porque había artillería pesada en otras unidades. Los números impares eran de cañones y los números pares de obuses. Luego tenían un escuadrón de caballería, un batallón de minadores-tapadores, batallón que no es regimiento, en algunas fuentes a veces esto se equivoca, un grupo de intendencia y luego es curioso porque las ocho divisiones se agrupaban en tres inspecciones. La primera inspección, todas tenían su cuartel general en Madrid, era una forma de administrar toda esa masa de unidades. La primera inspección era la primera división y la segunda, Madrid y Sevilla, la división de caballería que tenía el cuartel general en Madrid pero tenía unidades repartidas por toda la península y una escuadra de aviación. Ya sabemos que aviación no era ejército del aire todavía, se crea después de la guerra y la aviación dependía o de tierra o de mar. Bueno, pues cada una de estas inspecciones tenía su propia escuadra aérea de la que se nutrían las escuadrillas aéreas que daban apoyo a cada una de las divisiones. Las ocho divisiones cada una tenía una escuadrilla. La segunda inspección supervisaba la tercera división Valencia, la cuarta Barcelona y la quinta Zaragoza más la brigada de montaña con cuartel general en Gerona y una escuadra aérea la de Barcelona la del Prado de Llobregat y luego la tercera inspección abarcaba la sexta división Burgos la séptima Valladolid y la octava La Coruña más la brigada de montaña con cuartel general en Bilbao creo sí en Bilbao ¿Me gusta? No, no a ver si lo tengo aquí lo que pasa no quiero abusar mucho de las notas No, no lo tengo aquí en Bilbao ¿no? Sí a ver sí, efectivamente en Bilbao es que me confundo por la división que luego el 18 de julio todo esto se parte en dos mitades ahora veremos cómo ¿está puesto el mapa Francisco? No, no, no me dijiste que la pusiera Muy bien, muy bien bueno sí, pues haces bien todavía no No, vale no lo pongo no, todavía no luego había dos comandancias clásicas la comandancia de Canarias y la de Baleares por mal tiene sentido por la importancia que tienen cada uno de los dos archipiélagos pero se había creado una tercera comandancia que te sonará Francisco la comandancia exenta de Asturias Bueno, esto es claro el 34 Prácticamente era una media brigada de montaña y efectivamente se crea a raíz de los sucesos vamos, de los sucesos de la revolución del 34 pero prácticamente es una dependencia de la octava de la octava división casi como una brigada de montaña como digo de hecho tenía la consideración de unidades de montaña luego teníamos las fuerzas militares de África se llamaban pero se referían al protectorado de Marruecos Marruecos era protectorado Ivni era plaza de soberanía y Sáhara y Guinea colonias bueno pues el grueso estaba todo en el protectorado norte de Marruecos donde había como base principal dos legiones entonces se llamaban así a diferencia de el tercio con dos legiones hoy es al revés la legión con cuatro tercios bueno pues tenían en total seis banderas más dos en depósito lo mismo que he dicho antes para los batallones fácilmente movilizables luego había cinco grupos de regulares a tres tabores de infantería y uno y un grupo de caballería estaba la mejala jalisiana que era del jalifa eran tropas indígenas y seis batallones de cazadores buenas unidades todas ellas más tapadores artillería transmisiones y también una especie de escuadra aérea que le llamaban fuerzas aéreas de Marruecos en Ivni estaban los tabores de Ivni bueno en realidad se llamaba regimiento entonces pero luego ya se deslindó en los famosos tabores de tiradores de Ivni y en el Sáhara básicamente policía nómada fuerzas de guarnición muy pequeñas y en Guinea guardia civil por completar el cuadro había dos inspecciones que dependían del ministerio de la guerra dos y solo dos no tres que también da lugar a confusión la inspección de la guardia civil y la inspección de canabineros ¿por qué? porque ambos eran cuerpos la guardia civil todavía los soy de naturaleza militar y disciplina militar solo que tiene misiones asignadas en paz que dependen del ministerio del interior y luego la guardia de asalto tenía naturaleza civil y disciplina militar por eso en los anuarios militares y en los despliegues no sale la guardia de asalto pero todos sus oficiales eran militares todos sus oficiales eran militares luego será el plantel el número de hombres eso lo hemos tratado en otro momento y aquí no me quiero perder mucho en eso ni tampoco cuando hablamos no porque en el que hicimos sobre el hombre ya explicamos un poco el recortamiento y todo las plantillas teóricas teniendo en cuenta todo esto que he dicho fuerzas de África divisiones otras unidades que no he dicho que dependían de las bases navales como los regimientos de artillería de costa dos regimientos de carros de combate totalmente sobre el papel porque tenían unos carros pocos obsoletos y malos bueno pues todo este conglomerado de fuerzas en teoría en plantilla tendría que alcanzar unos 250.000 hombres ya hemos repetido aquí que el 18 de julio no estaban nutridas las plantillas y además había permisos veraniegos luego casi todas las unidades no estaban en cuadro pero tener un 50% de la plantilla era era mucho entonces vamos a ver por divisiones orgánicas la fractura que se produce el 18 de julio ahora Francisco si puedes poner el mapa ahora te lo agradezco si quieres solo la parte del mapa no la infografía que tiene debajo si puedes si si voy a ampliarla para que tenga mejor calidad un segundo bueno este este mapa me lo han criticado porque no a ver la gente a ver la gente tiene un afán por criticar pero no hacen nada no no pero es que en este caso es curioso porque los malpensados piensan que pretendo decir algo con ello lo único que pretendo es mostrar los datos pretenden me dicen que pretendo decir que la república tenía muchos más medios no sé qué bueno voy a explicar ya pero es que ahí ya lo explicamos en más programas las cifras eran las que eran cosas que te gustan o no te gustan claro pero aquí como estamos hablando de orgánica yo sigo el criterio orgánico porque las unidades militares independientemente del número de hombres que tengan en un momento dado sobre todo cuando afrontan una guerra larga que enseguida se va a ver que va a ser larga las unidades administrativas los regimientos lo que cuentan es como unidades que van a encuadrar y a nutrir los ejércitos de maniobra entonces el 18 de julio del 36 yo doy los datos la foto estática otra cosa es el uso que cada bando hiciera de ellos de eso yo no soy responsable y para eso también está el libro para explicar cómo la república pierde mucho potencial porque prácticamente disuelve el ejército disuelve las unidades que se han sublevado pero la orden prácticamente se extiende por toda la península y durante mucho tiempo no utiliza esas infraestructuras que tenía entonces veamos este mapa con esos ojos la primera división bueno empiezo diciendo las que quedan totalmente para la república son la primera la tercera y la cuarta Madrid Valencia Barcelona tres de las más importantes dos de ellas seguro Madrid y Barcelona y Valencia a igualdad de importancia que las de otras regiones o divisiones orgánicas la división de Madrid tenía la primera brigada de infantería en Madrid la de artillería también y el batallón de zapadores más otras unidades que no pongo ahí pero regimientos de ferrocarriles el de transmisiones que se le escapa por la sierra a los nacionales unidades de la división de caballería y luego tenía la brigada de Badajoz la brigada de infantería de Badajoz a dos regimientos es decir una división muy bien nutrida ocupando una posición central y con buenas unidades la tercera queda también prácticamente a no prácticamente no totalmente a su favor ahí ha añadido el regimiento de artillería de costa porque los regimientos de artillería de costa eran muy buenos y además podían haber sido muy importantes dado el papel tan relevante que tuvo la armada olvidado pero relevante y luego la tercera de Barcelona era una de las joyas de la corona porque también a raíz de los sucesos del 34 se había reforzado tenía las unidades que vemos ahí las propias de la división más la brigada de montaña de Gerona al completo más otras unidades de la división de caballería vamos a ver las otras la segunda de Sevilla queda dividida la tercera brigada estaba en Granada el cuartel general y la cuarta en Málaga bien es cierto que la brigada de Málaga que tenía dos regimientos solo queda con los republicanos un regimiento el que está sito en Málaga el otro estaba en otro lugar que cayó en el bando nacional digamos que la división prácticamente queda para los nacionales pero queda en las capitales de provincia más importantes Cádiz Sevilla Córdoba y Granada que al principio no están unidas Cádiz y Sevilla se unen enseguida pero Córdoba y Granada quedan como enclaves pero bueno hemos dicho que no íbamos a entrar en matices cualitativos digamos que la segunda queda prácticamente entera para los nacionales la quinta Zaragoza muy importante por la situación geográfica de esa división como luego se demostrará la guerra acaba resolviéndose en el Valle del Ebro bueno esa queda entera para los nacionales sabido es que el general que mandaba la división era el general Cabanellas adscrito a la masonería y que sorprendió a algunos que se sublevara pero el hecho es que se sublevó y sobre todo desactivó la población obrera de Zaragoza que era muy numerosa tan numerosa que el primero de mayo de aquel año había reunido a 400 500 mil afiliados a la CNT FAI entonces eso fue una gran baza para los nacionales se queda con todas las unidades de la división las dos brigadas de infantería y la de artillería la sexta de Burgos se divide pero bien es cierto que la mayoría queda para los nacionales pero en plazas tan importantes como Santander que fue un fracaso inesperado porque era una provincia muy conservadora había ganado las elecciones la derecha queda para los nacionales y con ello un regimiento y luego en Bilbao que no sale en el mapa porque las brigadas de montaña al final no las dibujamos para no atosigarlo quedó parte de la brigada de montaña más un regimiento de artillería pesada en San Sebastián la séptima Valladolid va a ser fundamental porque en Valladolid estaba toda la división las dos brigadas de infantería más la de artillería pero a raíz de unos sucesos conflictivos que había habido en Alcalá de Henares gran parte de la división de caballería se traslada a Palencia y Valladolid de manera que esa división contaba con el refuerzo de regimientos de caballería que de hecho van a ser básicos para formar las primeras columnas que bajan hacia Madrid y la octava de Galicia queda completamente para los nacionales con el regimiento de artillería de costa las comandancias la de Baleares se divide se divide de forma tan natural como las islas en Mallorca su regimiento su grupo de artillería y su grupo de zapadores y en Menorca lo mismo lo que pasa es que en Menorca estaba el regimiento de artillería de costa lo que convertía a la isla esta es una de las grandes desventajas de la república en los primeros días y a lo largo de la guerra que de los archipiélagos solo tiene Menorca bien es cierto que Menorca es un baluarte prácticamente inexpugnable cuando enfrente tienes una flota como la nacional que no tenía medios para practicar desembarcos ni nada entonces es un baluarte pero tiene su regimiento de artillería de costa tenía la flotilla de submarinos en fin la comandancia de Canarias queda entera para los nacionales la subleva Franco antes de irse a África y las fuerzas de Marruecos quedan todas para el ejército nacional con el agravante de tener que trasladarlas a la península ahí no pusimos unidades porque es un poco diferente la estructura que había pero básicamente había dos circunscripciones una con la zona de Ceuta la Arache y la Yebala en la zona occidental y la zona del Riz con Belilla el cuartel general en Tetuán las unidades estaban más completas más fogueadas y con una oficialidad muy muy leal iba a decir muy leal muy sublevada digamos sublevada además pero tenían que pasarlos a la península ¿qué tal vamos Francisco? bien, bien, bien veo, bien, bien tú tranquilo estoy aquí callado porque no tengo interrumpirte hoy cuando quieran interrumpirte te interrumpo porque ya sabes que se me da bien perfecto perfecto voy a ver si se me pasa algo aquí en la chuleta algo que haya que reseñar sí en el anexo del libro y así hacemos publicidad un poco tenemos el mapa y luego un anexo donde bajo a nivel regimiento de manera que el lector también puede ver si quiere verlo el número de regimientos que quedaron en cada en cada bando digamos que un 55% quedan para los nacionales y un 45% para los republicanos o sea que como digo el mapa este que estamos utilizando hay que entrar luego en muchos matices pero básicamente nos da una idea de algo fundamental el ejército se ha partido por la mitad y eso es lo que provoca una guerra si no hubiera sido un desfile de mayor o menor virulencia pero aquí hay una guerra bueno entonces es donde digo que van a aparecer los seis ejércitos en Normandía del título de John Keegan los seis ejércitos en España en realidad bueno una cosa espera que tengo que se interrumpo pero me parece importante en tu libro si que tienes las orgánicas de las unidades si ahí están y ahí desciendo a nivel regimiento en tramado gris están las que quedaron para la república y en blanco para los para los nacionales entonces empezamos con los seis ejércitos que luego van a ser más porque he estado echando cuentas pero empecemos con los dos primeros el primer ejército es el ejército español fracturado y es el ejército de toda la vida con los regimientos clásicos Otumba Saboya Castilla Bailén regimientos de mucha solera con sus brigadas sus divisiones orgánicas ese ejército se parte por la mitad y entonces ahora hay dos mandos enfrentados el mando republicano que enseguida opta por ser un mando como correspondía siguiendo la legalidad colegiado político-militar pero con un fenómeno que le desborda que es la revolución y los nacionales ante la muerte del que iba a ser el cabecilla de la sublevación Sanjurjo montan una junta de defensa con varios generales no siempre bien avenidos hasta que el 1 de octubre se acaba el debate y nombran a Franco entonces se produce un fenómeno curioso porque a igualdad de tradiciones de orgánica de doctrina los dos bandos operan de manera diferente yo diría que de una manera tan diferente que eso va a condicionar la guerra hasta su final la república opta por una cosa que al final le va a costar mucho tiempo que es hay un alubiante de milicianos lo hay en los dos bandos porque hay escasez de soldados pero digamos que en el verano del 36 acuden en masa las milicias republicanas unos 100.000 120.000 en las mejor de las estimaciones y a los nacionales milicianos porque los requetes y los farangistas eran milicianos unos 80.000 es decir los dos ejércitos se encuentran con más número de milicianos voluntarios muy motivados pero con al mucho claro como el servicio militar obligatorio muchos tenían experiencia pero también había mucha gente que llega sin experiencia y ahora es cuando los dos ejércitos obran de manera diferente el que va a ser ejército popular de la república que todavía no es así es una oleada de milicianos que anega la parte de ejército que ha quedado a su favor de manera que en las columnas iniciales predomina políticamente y en el mando la milicia a los mandos nominales del ejército que lo sabía y muchos y muy buenos sin perjuicio de que las columnas republicanas se apoyen en los restos que han logrado mantener del ejército sobre todo en la guardia civil y sobre todo en la guardia de asalto y el ejército nacional hace lo contrario coge ese flujo de milicianos e inmediatamente lo integra en la estructura del ejército y hace una cosa todavía más interesante que no solo es simbólica no se no se no se duda en un momento en en cambiar las tradiciones de los regimientos y demás es decir los regimientos que han quedado en su zona mantienen las tradiciones mantienen sus condecoraciones cosa muy importante porque eso moralmente es importante y sobre todo mantienen la estructura para poder seguir pariendo batallones me explico aunque pegue un salto creo que merece la pena porque ya hemos llegado a este punto aquí escribí un artículo sobre el ejército nacional al final de la guerra y con la ayuda de unos coroneles del Instituto de Historia y Cultura Militar pongo un ejemplo regimientos que quedaron en el bando nacional número de batallones que crearon a lo largo de toda la guerra ya hemos dicho que tenían dos más un tercero en reserva bueno pues por ejemplo un un regimiento tan de tanta solera como el Castilla creó 17 batallones el regimiento Mérida no de Mérida la ciudad que se llama así Mérida 26 el regimiento San Quintín 32 batallones el regimiento América 18 los republicanos también parieron batallones pero tuvieron que reinventarlos en base a una cosa inexistente que es el ejército popular de la república de Nuevo Cuño los nacionales aprovechan y mantienen toda la estructura del ejército tradicional español vertiente simbólica y vertiente material y lo que hacen es lo que ha hecho toda la vida el ejército español parir batallones así bueno sigo haciendo spoiler los nacionales llegan a parir 713 batallones 500 del ejército regular 127 de milicias banderas de falange 80 para el que le interese y tercios de requetes 27 y 20 de otras formaciones y luego 86 unidades de tipo colonial sabores de regulares sabores de mejala y banderas de la legión el ejército de la república unos mil batallones no sé si me estoy explicando bien Francisco si yo entiendo que más o menos que los batallones salen de las divisiones y al destruir la división pues los batallones no se sabe dónde salen eso es o sea que cuando el ejército nacional conscientemente y voluntariamente mantiene toda esa tradición que esto también es una cosa que a veces en la bibliografía se discute no se discute los republicanos podían haber hecho lo mismo los republicanos podían haber hecho con sus regimientos lo mismo mantener por ejemplo el ejemplo básico es el de las condecoraciones como hay una oleada revolucionaria que sigue siendo antimilitarista se suprimen de golpe las medallas tan importantes como la laureada luego la tienen que crear de nuevo y le llaman placa laureada de Madrid pero hacen desaparecer los símbolos que son tan importantes pero el tema es que esto te creas unos nuevos pero en la guerra civil rusa se dieron cuenta de la importancia de esto y es que es verdad que pillan la transición porque Stalin vuelve a los rangos militares en el 30 y algo y estos todavía están con la visión previa mejor revolucionaria en la que no había ni oficiales ya claro claro en seguida en seguida la fuerza vuelven al ejército que ya se dio cuenta Stalin en el 34 35 cuando crea el cuerpo oficial exacto entonces los dos primeros ejércitos son estos dos un ejército miliciano en el lado republicano que anega al ejército tradicional y un ejército tradicional en el lado nacional que absorbe a los milicianos y los militariza como va a militarizar a todo el país claro eso también son las ventajas a partir del 1 de octubre perdona que te interrumpo pero quiero matizarlo fue en el año 35 en decreto de septiembre del 35 cuando Stalin recupera el cuerpo de oficiales y con ello las medallas aquí ahora vamos a ver bueno perdona en esta primera fase de la guerra lo has mencionado tú antes digamos que hasta finales del 36 ocurren cosas muy importantes la fijación de los frentes la batalla de Madrid y la conciencia de que la guerra va a ser larga empiezan las intervenciones extranjeras pero para mí la fecha decisiva es el primer semestre del 37 bueno pues estos dos ejércitos iniciales funcionan a base de lo que tienen y de lo que de lo que buenamente pueden no hacen lo que quieren hacen lo que pueden uno de ellos lleva la iniciativa que es el Bando Nacional pero va un poco a remolque luego ya las cosas cambiarán son dos ejércitos que funcionan en base a la columna entendiendo por columna en el lado nacional las que vienen de de África normalmente con dos tabores de regulares y una bandera de la legión una media brigada y las columnas republicanas según fuera pero más o menos coinciden son unidades que mezclan como unas tres agrupaciones tipo batallón más los servicios y en el lado nacional podríamos hacer una subdivisión el ejército que baja del norte proveniente de las de las divisiones de la sexta la séptima y la octava digamos que es el ejército regular tradicional español y la columna que viene del sur tiene la peculiaridad de su origen colonial digo que tiene esa peculiaridad primero porque el tipo de soldado es profesional muchos de ellos han hecho las campañas de marruecos tienen un empuje y tienen una oficialidad muy fogueada y bueno luego confluyen y se mezclarán en las divisiones y ya esa división se olvida pero podríamos hacer ya hemos visto los dos primeros ejércitos vamos a pegar ahora un salto hacia ese primer semestre y perdona Francisco me dijiste no te había llegado el otro mapa no no te preocupes mándamelo de nuevo a ver si puedo no es que estoy ahora en el en este mail no el otro es igual es la división de de la guardia civil y de la guardia de asalto pero si uno ve el mapa prácticamente ocurre lo mismo las zonas correspondientes bueno la división de la guardia civil era diferente la división territorial quiero decir pero las zonas que estaban en la primera división la de Madrid Valencia y Barcelona casi todos los tercios de guardia civil y grupos de asalto quedan del lado republicano más los de la cornisa cantábrica correspondientes a Santander Vizcaya y Guipúzcoa lo tengo aquí ¿lo tienes ahí? en el libro acá ah vale vale lo enseño un momento en pantalla ah muy bien un poco así tal sí sí perfecto la división de la guardia civil era muy diferente a la del ejército sí que sigue sí pero si veis el mapa coincide prácticamente con la división del ejército regular es decir los tercios de la guardia civil y los grupos de guardia de asalto algunos de ellos mucho mejor que muchos batallones a la fecha del 18 de julio del 26 los correspondientes a Badajoz Madrid Valencia Barcelona y la cornisa cantábrica para la república los de Málaga y Almería también y el resto para la zona nacional por ejemplo el de Oviedo es peculiar porque el de la ciudad de Oviedo había pasado para la república y pues cambió de banda sí 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 además fue bueno bien lo sabes tú el grupo de asalto bueno su comandante tuvo una calle hasta hace poco imagino blanquita no comandante caballero comandante caballero la conozco la conozco pero ¿se sigue llamando así? no no ah vale tuvo dos nombres bueno tres nombres realmente la cambiaron la anularon la volvieron a cambiar y la volvieron a cambiar ah bueno bueno pues el grupo de asalto ahí fue fundamental esto lo dijo el propio general Aranda ahí decían en broma que mandaron a los mineros de vacaciones justo os dijeron ir para Toledo que os necesitan sí sí que os necesitan exacto bueno pues damos un salto como al primer semestre del 37 lo primero que hay que decir es que en septiembre la república ve que está yendo muy mal y ese gobierno el gobierno de Giral Giral era un republicano relativamente moderado que no puede hacerse con la situación y entonces en septiembre se decide dar formar un gobierno realmente revolucionario es decir entre comillas para dominar la revolución hacen un gobierno compuesto por socialistas pocos comunistas y de momento ningún anarquista y algunos republicanos y también del PNV creo y de Esquerra para para reflejar las minorías y ponen al frente a Largo Caballero y curioso cuando los nacionales todavía están discutiendo sobre si franco o no franco bueno en realidad no discutían franco o no franco discutían si mando único o no mando único Largo Caballero bien asesorado por oficiales de Estado Mayor la república se quedó con oficiales de Estado Mayor muy buenos tengo un gran amigo nieto de un coronel republicano Aureliano Álvarez Coque el nieto es Arturo que escribió una monografía excelente sobre la división del cuerpo y servicio de Estado Mayor y demuestra que muchos de ellos quedan con la república bueno pues Largo Caballero el Lenin español dice se ha acabado el cachondeo con perdón hay que militarizar las milicias y da un paso y se adelanta a los nacionales como tenían muy buenos oficiales de Estado Mayor esto es curioso porque el decreto de fundación del ejército popular y de las brigadas mixtas de la que luego hablaremos es muy anterior pero muy anterior a cuando los nacionales empiezan a crear sus divisiones que va a ser la unidad operacional con la que hagan el resto de la guerra esto es interesante de decirlo bueno todo ello va a cristalizar en el primer semestre del 37 ¿por qué digo que el primer semestre es fundamental? pues ocurren militarmente varias cosas importantes en el primer semestre los nacionales ya dan por perdido Madrid lo han intentado directamente lo han intentado por el Jarama en febrero por Guadalajara en marzo y se llevan la guerra al norte decisión que al final les dará la victoria porque hay que recordar que ahí estaban la industria muchas materias primas eso es buena industria de armamento entonces el 31 de marzo del 37 los nacionales empiezan a atacar hacia Bilbao te interrumpo una cosa que antes dijeron que ponía mucha publicidad de hecho no interrumpí casi diciendo vea este programa pero tengo uno que viene perfecto para este caso que es uno sobre energía en la guerra civil española un programa con el tema energético es decir la importancia por ejemplo de la electricidad y las operaciones que hubo para tomar presas o daría instalaciones que se llama energía el arma estratégica de la guerra civil y aquí él da mucho énfasis al teatro norte por el tema todo que tiene que ver ¿quién es el autor? Andrés Cadenas que es es economista hizo una tesis doctoral sobre la energía en la guerra civil no, es ingeniero qué casualidad porque hay como huellas generacionales yo en este libro mío opea no sé si opea estoy dudando porque trabaja en una empresa de esta consultoría muy grande pero no sé bueno pues en las mapas que hicimos para este libro yo hice mucho hincapié en poner las presas hidroeléctricas que quedaron para cada lado y las fuentes de energía o sea que se ve que ahí hay los estudios van avanzando es el doctorado tienes que ver el programa que te va a gustar sí, hay que verlo muy interesante bueno pues en el primer semestre o sea hasta primero de julio el foco de la guerra ya pasa al norte los nacionales llevan la iniciativa sin embargo en el nivel orgánico no ahora lo veremos en el primer semestre internacionalmente es cuando se produce la gran escalada el gran salto cualitativo de las ayudas internacionales se habían producido ya habían sido pocas pero muy muy importantes por ejemplo la primera ayuda alemana que es la menos llamativa porque no son aviones de bombardeo ni cazas ni cañones son aviones de transporte pero con eso Franco pasa al ejército de África la primera ayuda en masa republicana son los carros de combate que aparecen en Seseña y dan un susto a los nacionales en su aproximación a Madrid y los cazas pero en el primer semestre es cuando Hitler y Stalin han comprendido que este foco les viene muy bien y entonces empiezan cada vez que uno envía una remesa el otro la ve y la supera y es cuando la legión Cóndor se formaliza empieza envío masivo de artillería y de aviación de los alemanes y también de los soviéticos y los italianos que ese es uno de los seis ejércitos el tercero lo dejo aparte y luego políticamente es muy importante ¿por qué? porque si Franco ya tenía el mando único le faltaba embridar a los falangistas sobre todo a los falangistas y a los requetes y en abril a raíz de unos sucesos extraños y revolucionarios en Salamanca pega un puñetazo en la mesa y crea ese híbrido que se llamó FETI de las Horns Falange Española Tradicionalista que es como mezclada con las churras en fin que ya tiene todo el mando militar ya tiene el mando político y ya tiene el mando de cara a la ayuda internacional y qué curioso porque unos días más tarde a primeros de mayo tienen lugar los sucesos de la telefónica en Barcelona los enfrentamientos entre anarquistas y gente del POUM por un lado y comunistas y socialistas y guardia de asalto por parte por parte por parte de las autoridades digamos de la república y es cuando embridan a los anarquistas y al POUM lo laminan y lo hacen desaparecer en algunos casos literalmente como a su líder André Unín que todavía hoy no se sabe dónde está bueno decían en el programa contamos que había bromas de que estaba en Berlín que hay grafitis hay un grafitis Manuel Aguilera que es conocido tuyo tiene un programa conmigo sobre mayo del 37 que no lo he ocurrido a ver que bueno André Unín claro al POUM lo acusaban de fascista bueno lo acusaban de trotskista lo cual no era cierto André Unín tenía una una formación intelectual muy alta para lo que tenía el comunismo español en aquella época se carteó mucho tiempo con trotsky pero habían roto relaciones lo que no era era stalinista que el partido comunista si lo era pero bueno eso es lo que quiero decir es que ese primer semestre es básico y entonces en ese primer semestre aunque ya se habían quedado sobre el papel es cuando empieza a crecer las dos grandes unidades en el ejército se llama Gran Unidad no pomposamente Gran Unidad a todo lo que supera la brigada digamos que el batallón tiene 500 600 hombres bueno pues la brigada es una agrupación de batallones que puede llegar a 3000 hombres es la primera gran unidad luego viene la división el cuerpo de ejército el ejército y los grupos de ejército bueno pues los republicanos optan por algo que esto como la iconografía de la guerra todavía nos llega y con mucha fuerza pues mucha gente dice es que el modelo republicano era mejor yo siempre lo he dudado porque perdió la guerra pero bueno son míticas las brigadas mixtas bueno las brigadas mixtas para mi gusto tienen dos errores primero tienen la virtud de que se crean antes que las divisiones del ejército nacional de manera que en el jarama ya están luchando brigadas contra todavía unas fuerzas nacionales que no se saben bien y eso es importante las brigadas mixtas voy a leer al gran maestro de estos lares que es don Carlos Ángel que escribió la historia de las brigadas mixtas ahora la está actualizando y ampliando y la historia de las divisiones dice que la plantilla de la brigada mixta se fijó inicialmente inicialmente luego cambió en cuatro batallones de infantería de cinco compañías cuatro de fusiles y una de metralladoras más un pelotón de morteros un escuadrón motorizado de caballería cuatro baterías de artillería ligera de 75 milímetros y un cañón de 105 milímetros yo creo que es obús pero aquí dice cañón una compañía de zapadores una columna de municionamiento unidades de transmisiones sin tendencia y sanidad 150 oficiales luego hay que añadirle los comisarios políticos y 3.700 hombres bueno como dice el autor inicialmente luego eso cambió pero en sí misma en la definición está el por qué yo considero que es un modelo fallido es una unidad que tiene infantería caballería artillería ingenieros a cada unidad la tienes que municionar la tienes que alimentar la tienes que vestir teniendo en cuenta que vas a tener hasta 60 70 calibres de fusiles de ametralladoras de tal el tren logístico se te va a complicar una barbaridad de hecho se calcula en este mismo libro se calcula que se levantaron 250 brigadas mixtas ya hemos dicho que los cuatro batallones nunca estuvieron nutridos pero imaginemos que por lo menos teóricamente cada uno tenía sus cuatro batallones eso hace mil batallones versus los 750 que hemos visto de los nacionales es decir 250 brigadas mixtas son 250 trenes logísticos luego se agrupan en divisiones para hacer operaciones pero la unidad vertebral operativa táctica es la brigada mixta los nacionales cuando mucho más tarde y cuando digo mucho más tarde septiembre del 37 institucionalizan las divisiones la división el concepto es el siguiente tengo un mínimo minimorum de servicios de acompañamiento un poco de artillería para el apoyo cercano a la infantería una compañía de zapadores tal y 12 batallones de infantería 12 batallones de infantería también este número cambio pero normalmente cuando se crean por decreto en septiembre del 37 habían venido actuando y con una idea similar pero cuando se crean formalmente suelen ser 12 batallones divididos en dos brigadas la brigada pero no entendida como brigada mixta sino como unidad para agrupar los batallones es decir tenemos un modelo que tiene 250 unidades que todas tienen de todo que es común muchas veces no tener nada y tenemos 60 unidades tipo división que lo que son es unidades de infantería con un mínimo de apoyos y ahora lo que hace Franco es centralizar todo lo demás crea la reserva general de artillería donde se lleva la mejor artillería de manera que cuando él inicia una ofensiva se planta con la reserva de artillería de una forma en el Ebro fue tremendo no es que los republicanos no tuvieran artillería es que la tenían muy desperdigada en cambio los nacionales vale pues claro esto tenía una cara B que los frentes secundarios de los nacionales estaban con el mínimo minimorum pero cuando había una batalla Franco se planteaba con sus divisiones de choque del cuerpo de ejército marroquí de Aragón de Navarra y con una masa de mil bocas de fuego centralizadas crea la reserva central de automóviles cortesía de la Ford y las grandes compañías americanas bueno no cortesía porque se pagaron pero crea una reserva de automóviles que le permite mover las divisiones con una soltura increíble por ejemplo la división 102 que era una una división de reserva que había en el ejército del sur cuando estalla la batalla del Ebro el 25 de julio y los nacionales necesitan refuerzo bueno pues llevan esa división de reserva del ejército del sur al Ebro en dos días eso solo se puede hacer teniendo crea ¿cómo se llamaba? el servicio de recuperación de materiales a medida que iban ganando batallas y conquistando terreno recuperaban material del enemigo o propio deteriorado y lo ponían en funcionamiento por eso mi amigo Lucas Molina que es el que mejor ha estudiado este aspecto dice medio en broma medio en serio que Stalin fue el principal proveedor de carros de combate de Franco porque muchos de los carros de combate acabaron en el bando nacional los T-26 es decir centraliza todos los recursos importantes luego aquí sí que vemos dos orgánicas dos orgánicas dos doctrinas completamente diferentes una de la de la brigada mixta tener de todo en todos sitios y muchas unidades con las dificultades logísticas que eso conlleva o tener pocas unidades pero con el núcleo de combate que es la infantería con todos los demás servicios centralizados esos ejércitos de año 37 ya no son comparables a los dos primeros ¿por qué? pues aquí en mi libro hago varios cortes ¿no? pero por ejemplo en la primavera ya hemos hablado mucho de ello vamos ahora a finales del 37 a finales del 37 el ejército popular tiene un millón de hombres en armas y el ejército nacional un poco más de un millón de hombres en armas en enero del 39 el ejército popular tiene unos 900.000 hombres y el nacional un millón 100.000 y los tienen organizados de esa manera ojo no quiere decir que los republicanos no tuvieran divisiones cuerpos de ejército ejércitos y hasta grupos de ejército pero la unidad táctica era la brigada mixta y el ejército nacional lo mismo no tuvo grupos de ejército tuvo ejércitos pero siempre orientados a la misión a la campaña del norte a reconquistar Teruel al valle del Ebro y con ese esquema de divisiones esto es muy importante y como digo estos dos ejércitos ahí ya los milicianos se han diluido las ayudas extranjeras se han diluido y son dos ejércitos de reemplazo con dos doctrinas de combate completamente diferentes y por lo tanto con dos tipos de mandos diferentes que normalmente se personifican en dos generales el general rojo por un lado que es el que manda el ejército de la república y franco por el lado nacional entonces ya tenemos cuatro ejércitos Francisco ¿qué tal vamos? ¿bien? bien, bien yo voy bien voy contando ejércitos y bien no entiendo todo 11 y 20 creo 11 y 25 voy a leer el párrafo similar de Carlos Ángel estos dos libros son muy muy interesantes para el que quiera ponlo un poco para que vea la gente la portada este es el de las divisiones y este es el de las brigadas mixtas con esa foto que es preciosa de un soldado republicano con la radio a ver aquí como define Carlos Ángel si dice fundamentalmente las divisiones se dividían en medias brigadas o regimientos y constaban de 12 batallones de infantería con acompañamiento de artillería ingenieros artillería sanidad intendencia pero básicamente lo que voy a decir que el número es muy reducido he puesto un ejemplo al azar he cogido una división nacional esta tarde mientras preparaba por ejemplo la 34 división tercer cuerpo de ejército jefe coronel de infantería Federico Acosta bueno pues esa ya pasado septiembre del 37 cuando ya están prácticamente creadas las que van a ser 60 divisiones pues por ejemplo lo tiene en un primer regimiento lo llaman regimiento pero en realidad no es una unidad táctica el regimiento sino para simplificar tiene cuatro unidades tipo batallón dos batallones del regimiento Pavia y una bandera de falange de Sevilla y otra de Cádiz esto lo hacía mucho Franco porque aunque las unidades milicianas de falange y del requete enseguida quedaron diluidas y los mandos normalmente eran profesionales Franco seguía teniendo su cosilla no se fiaba mucho de ellos si no se fiaba entonces las mezclaba con unidades del ejército regular el segundo regimiento de esta 34 división que he cogido como ejemplo tiene otros dos batallones del regimiento Pavia vemos lo que decía antes un regimiento de Lepanto un batallón del regimiento Lepanto y una bandera de la falange de Huelva y luego en el tercer regimiento o tercera agrupación dos batallones tres batallones del regimiento de Lepanto y una bandera de falange de Huelva una sección de caballería para reconocimiento artillería dos baterías de 75 milímetros ingenieros una compañía de zapadores y una compañía de transmisiones si cogemos en cambio una brigada mixta a esas mismas alturas bueno a esas mismas alturas a otras alturas veremos que sobre el papel tienen los cuatro batallones por ejemplo la 124 brigada mixta regimiento de Urruti la división anarquista ese fue su origen y llegó a tener cuatro batallones el 497 98 99 y 500 la propia forma de enumerar ya nos habla de lo que he dicho antes los nacionales utilizan la orgánica tradicional y no los republicanos se tienen que inventar un ejército de la nada bueno pues estos son los cuatro ejércitos para no estirar la metáfora que salen del ejército español de julio del 36 y luego podríamos hablar de otros cuatro que serían ocho pero me quedo en dos y son seis ¿por qué? porque uno de ellos es el CTV ese se puede considerar perfectamente como siguiendo el método Kigan como un ejército porque viene de forma autónoma viene en fuerza luego diré en qué fuerza viene con sus mandos regulares viene con su doctrina luego Franco los va domando a medida que van siendo derrotados bueno y también que obtienen victorias Franco los va domando pero es un ejército independiente y el otro ejército independiente digamos o otro bando son las viedades internacionales un ejército en este caso en el caso del CTV si podemos hablar de un ejército porque luego me detendré a explicarlo pero las viedades internacionales más que un ejército yo diría que es como diríamos hoy una fuerza multinacional sí bueno o complementos al ejército español de inspiración de origen y de procedencia y de orgullo comunista esto no es un juicio político es la realidad se calcula que un 70% eran afiliados tiene mucho sentido muchos de ellos la gran mayoría por cierto alemanes italianos exiliados del nazismo y del fascismo franceses y luego en menor medida los más míticos los norteamericanos y los británicos luego hablaré un poco de ellos fueron las fuerzas más numerosas combativas extranjeras el CTV en su momento de en un momento de máxima actividad podría llegar a tener unos 50.000 hombres pasaron más italianos el cómputo global es mayor pero en un momento dado unos 50.000 y brigadistas internacionales todavía todavía se bailan mucho los números yo he preferido seguir ante ante la falta de no me convencen los nuevos estudios que se han hecho sobre las brigadas internacionales porque están muy politizados me voy al clásico que es el de Andréu Castel que habiendo sido brigadista internacional no está nada politizado y me parece más fiable en muchas cosas que otros libros bueno pues él habla de las cinco brigadas mixtas más otras formaciones en un momento dado llegó a haber como unos 40.000 brigadistas combatiendo al mismo tiempo normalmente combatían de forma agrupada y comunidades de choque entonces yo lo consideraría como el sexto ejército en Normandia los dos que me dejo aparte porque no son ejércitos provienen de unos ejércitos pero no son ejércitos y a mucha gente a lo mejor le llama la atención lo que voy a decir sobre todo con el primero sería la legión cóndor la legión cóndor viene de un ejército muy peculiar que está en su propio proceso de transformación el ejército imperial el ejército de Weimar que todavía no está nazificado digamos y viene aquí a luchar proviene de ese ejército pero es un cuerpo completamente autónomo experimental no combate en fuerza en primera línea unidades de tierra si artillería quiero decir unidades de combate y la aviación por supuesto que sí es un cuerpo que Hitler mantiene en 10.000 hombres estables de forma permanente y en 100 aviones de forma permanente aunque con las rotaciones hubo más y punto yo no lo construido un ejército sino una formación autónoma lo que pasa que es muy importante porque cualitativamente marcó la diferencia en muchos aspectos pero tampoco tanto como fue una guerra española para entendernos y la otra formación son los la operación X soviética y eso sí que no se puede considerar ejército porque son asesores asesores muchos pero sí exacto se calcula que unos 3.000 el propio Andreu Castells dice que luego con el tiempo los excombatientes que sobrevivieron a la guerra los rusos y que sobrevivieron a las purgas de Stalin porque Stalin muchos de los que pasó por España porque habían tenido contacto con extranjeros eso es mantuvo los que formaron una especie de asociación y se hacían llamar creo la la sexta brigada mixta sí porque la sexta brigada internacional perdón pero a título simbólico luego los 6 ejércitos son el español partido en 2 columnas republicanas versus columnas nacionales muy diferentes los dos primeros los dos ejércitos masivos ejército popular de la república ejército nacional de Franco y luego CTV y brigadas internacionales el CTV aquí sí que hay un libro bastante yo creo que todavía está por por estudiar un poco más la ayuda italiana pero este es bastante interesante voy a leer la formación inicial del CTV luego varió bastante pero la formación inicial nos da una idea primero de la voluntad de Mussolini al crearlo y bastante bastante fiel a lo que luego fue el CTV tres divisiones tres divisiones completas de camisas negras fascistas casi todos casi todos mandos del ejército la primera Dios lo quiere la segunda Fiamenera Llamas Negras y la tercera la de sí Penenere Plumas Negras tenían unos seis mil hombres cada una de ellas y luego la cuarta era una unidad del ejército regular italiano o sea Mussolini todo el mundo se saltó el pacto de una intervención pero es que Mussolini mandó una división de su ejército porque todavía los camisas negras pueden decir que son voluntarios pero y la división de 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 la Litorio que luego fue famosa en el norte de África junto a la África Corps esta al ser del ejército tenía estaba mejor dotada tenía siete mil quinientos hombres luego había un reagrupamiento que es como lo llaman los italianos una agrupación de carros de combate otra de artillería y luego todos los servicios y demás como digo esto varió varió tanto que al final las divisiones eran de flechas flechas negras flechas verdes que combinaban soldados italianos y soldados españoles y las brigadas internacionales las cinco míticas brigadas internacionales está la la once la Teilmann o Hans Weimler Teilmann era un sindicalista creo alemán pero Hans Weimler había sido un comisario que murió aquí en en Madrid creo y le pusieron el nombre esta estaba formada principalmente por alemanes muchos de ellos excombatientes de la primera guerra mundial los nacionales se sorprendían cuando cogían prisioneros porque les veían con la cruz de hierro del año 18 luego estaba la la doce que era la Garibaldi italiana la trece la dombrowski normalmente gente eslava bielorrusos bálticos y burlavos donde están la catorce no me acuerdo si está aquí ah si la marsellesa franceses y la quince que es la más famosa por las canciones de Pete Seeger y por la mitología que es la que llaman brigada Lincoln lo que ha originado muchos Lincoln solo hubo un batallón y se reformó varias veces porque se llevó palos bastante grandes luego ya aprendieron a combatir los americanos y en el Ebro luchan muy bien pero solo se puede llamar brigada Lincoln si tenemos en cuenta que había otros batallones el McKenzie Papino canadiense el Washington que también era norteamericano y es muy curioso porque de esto aquí eran casi todos anglosajones las nacionalidades de origen pero como no sabían qué hacer con cubanos que hubo muchísimos los metieron en el batallón Lincoln o en la parte Lincoln pero de los tres mil y pico norteamericanos estadounidenses canadienses que se estima que pasaron por España seiscientos eran cubanos que los cuentan ahí luego hubo un contingente de mexicanos que también quiso hacer unidad propia y luego el batallón británico el batallón británico enseguida los británicos tiran al monte y fue un batallón británico muy bien mandado por Tom Bintringham luego por Josh Nathan célebre que murió aquí en Guadarrama era un batallón muy muy duro muy combativo los irlandeses no querían combatir con los ingleses así que les metieron en el batallón Lincoln y luego hubo otro tipo de unidades una compañía de ametralladoras otra de carros de combate que se empleaban perdón de artillería que se emplearon en diversos sitios incluso se habla de la 129 y la 150 brigadas internacionales la 129 yo creo que si se llegó a formar pero yo creo que esta enseguida se nutrió de gente española y la 150 tuvo una vida muy efímera para mi el núcleo fundamental son las 5 la 11 la 12 la 13 la 14 y la 15 que además combatieron muy bien y gente muy fogueada y muy firme y esos serían los 6 ejércitos en España una pregunta Fernando las unidades que por ejemplo había de rusos blancos o personas rusas blancas los portugueses y los que se unieron al bando nacional sublevado ¿se crean alguna unidad a nivel grande o sea un regimiento un batallón o el grupo más el contingente más numeroso de lo que llaman los otros internacionales son los viriatos ojo viriatos no eran solo los voluntarios el viriato era toda forma de ayuda que prestara Portugal de alguna u otra forma asesores que vinieron muchos pero los que se han llevado al mérito son los viriatos la legión española antes de la guerra y después y durante siempre se nutrió mucho de portugueses los portugueses venían mucho es más se llama tercio de extranjeros pero a diferencia de la legión extranjera francesa donde no pueden enrolarse franceses la nuestra siempre ha sido mayoritariamente española y portuguesa el principal contingente extranjero luego hispanoamericanos bueno pues viriatos lo que pasa que no formaron una bandera de la legión única estaban desperdigados en las 18 banderas que llegó a tener la legión ¿por qué? porque el experimento que se intentó hacer con los irlandeses del general Odafi fue un fracaso crear una bandera de la legión pero es que primero el general Odafi se creía que venía aquí a una cacería era un personaje muy peculiar y segundo en la batalla del Jarama y esto son varios testimonios los que lo dicen esa bandera de irlandeses estaban todo el día bebiendo cerveza y poco y franco en cuanto pudo los licenció y los mandó los franceses Juana de Arco una compañía que esa sí estuvo integrada en una bandera de la legión franceses y rusos blancos muchos iban a los requetes es que yo los vi con los requetes sí por motivos religiosos pero de forma dispersa lo que pasa que había muchos de ellos que eran oficiales y que tenían experiencia y muchos de ellos mandaron compañía y se integraron rumanos también hubo y ¿qué más? bueno un poco más anecdótico bueno un británico muy famoso Peter Kemp que escribió un libro de la guerra muy meritorio legionario en España y poco más por ese lado entonces voy a acabar con para que se vea la dimensión de los ejércitos con el 1 de abril del 39 ya solo queda un ejército que es el vencedor bueno pues ese ejército estaba dividido para que veamos la magnitud estamos hablando de un ejército de 1.200.000 hombres que acaba de vencer a uno de otro millón de hombres el país tenía 24 millones de habitantes el ejército de Levante 2, 3, 4 4 cuerpos de ejército y una agrupación con 7, 9 10 divisiones una locura el ejército del centro general Saliquet era el que había estado en el teatro de operaciones de Madrid en sentido amplio desde la sierra hasta Toledo pasando por el frente de Madrid universitaria casa de campo o sea que era un ejército digamos estático pero que tuvo lo suyo pues tenía 3 4 cuerpos de ejército más 3 agrupaciones de tamaño similar en total 3, 6, 8 10, 11 unas 12 divisiones el ejército del sur que hay puede llano con el cuerpo de ejército de Andalucía el de Extremadura el de Granada el marroquí el de Córdoba y una reserva tenía 7, 10 16 divisiones y luego otras unidades que llegaban hasta unas 15 divisiones repartidas en función de la planificación que se había hecho para la llamada ofensiva de la victoria entre ellas dos divisiones de caballería el ejército español tenía una como hemos visto el ejército nacional llegó a crear hasta dos y una de ellas combate a caballo en la famosa carga de la alfambra y bueno esto nos da idea de la magnitud del drama de la magnitud de como a veces los españoles nos tomamos las cosas a pitorreo esto no fue la guerra de Pancho ya esto fue una guerra muy seria con mandos militares muy buenos en ambos bandos pues esto explica el esfuerzo organizativo del ejército de la república y la dureza de las batallas y la forma de emplear y luego un ejército en una guerra solo puede dar uno el que vence y por eso yo siempre tengo mis dudas cuando mitificamos ciertas cosas las brigadas mixtas el general rojo y demás porque normalmente se mitifica el vencido es verdad que el vencido siempre tiene un halo interesante nos pasa como con los sudistas en la guerra civil americana que no se lo digan a mi amigo Emilio Blanero con su libro que hay aquí que tiene el libro confederados que es muy bueno pero el hecho es que el ejército que ganó su orgánica hemos visto que era muy diferente centralización de recursos estratégicos y divisiones de infantería se me olvidó una cosa muy importante las escuelas de mandos que crean ambos ejércitos también son diferentes claro para esas magnitudes la oficialidad española no daba abasto y se crean las academias de alfereces provisionales en el nacional y de tenientes en campaña en el republicano hasta en eso la concepción es diferente los alfereces provisionales pasaban un mes bueno tenían que cumplir tener el título de bachiller haber hecho no sé si seis meses de campaña bueno un requisito haber pasado por campo de batalla y estaban un mes en las academias había varias a lo largo de la península y en África también pasaban un mes y normalmente los instructores eran o alemanes o legionarios oficiales legionarios mutilados y les metían un chute de adrenalina de servir con el ejemplo por eso el índice de bajas de los alfereces provisionales era altísimo alfereces provisional muerto definitivo cadáver efectivo imprimieron al ejército porque salieron muchos alfereces una impronta muy muy aguerrida y los tenientes de campaña el proceso era más reflexivo era tres meses de duración también se les exigía título de bachiller y demás no quiero decir que no tuvieran bonísimos oficiales provisionales la república los tuvo y muy buenos pero la concepción de nuevo era diferente y luego los cuerpos como el estado mayor o artillería tenían unos procesos de aprendizaje diferentes es decir son dos ejércitos contrarios claro en una guerra pero muy distintos y yo creo que en esas formas tan diferentes de concebir la guerra uno acierta porque lee la guerra en términos de segunda guerra mundial ya casi no de Blitzkrieg porque todavía no había medios pero el ejército nacional plantea campañas que es la forma de operar de la segunda guerra mundial y el ejército republicano lo que plantea son batallas un poco a la primera guerra mundial y el resto atrincheramientos y demás las batallas buscando un encuentro decisivo y las que plantean no solo las pierden sino que siempre propicien una contraofensiva nacional que acaba desgastándoles y yo creo que bueno por hoy está bien perfecto a ver si hay preguntas por ahí mientras la gente hace preguntas tenemos aquí el libro vamos aquí a ponerlo mapamundis hago la cuña publicitaria francisco sí, sí claro no estás ahí estás tengo aquí tu libro sí, sí, sí no, pero digo lo de las visitas ah, bueno el fruto sí, sí, sí sí, sí un momentín perdón que muchos me habéis escrito os lo agradezco muchísimo y habéis mostrado interés por hacer visitas entonces el viernes 6 de octubre por la tarde y el sábado 21 de octubre por la mañana voy a hacer sendas visitas guiadas no voy a dar los detalles ahora para no entorpecer esto no, no, pero espera explícalo que hay gente que es el primer programa que ves son guías a la ciudad universitaria de Madrid para ver la batalla el primer programa de batalla de Madrid que tiene mucho que ver porque hay hasta fortines que nos pasan desapercibidos en el parque del oeste la ciudad universitaria acribillada en fin ahí explico en unos paseos de dos a tres horas y con vestigios muy que no voy a hacer spoiler ahí sí que no muy interesantes entonces lo que está yo creo que es mi mail cuando espera yo copié el de la otra vez espera yo creo que sí por favor mandadme incluso los que ya me habéis mandado fernando.calvorregueral arroba gemil.com y os he contestado mandadme los que estéis interesados y voy organizando los grupos pero 6 de octubre viernes por la tarde o sábado 21 de octubre por la mañana así el que no pueda un viernes tiene sábado y al revés entonces me escribís y yo ya os doy los detalles y muchas gracias por el interés ahí genial espero que vayan muchos verunarteros ahí a disfrutar de una visita a Madrid que a ver si puedo hacer ahí un día también en la última vinieron dos personas estupendas muy interesadas muy bien pues preguntas pues tenemos no has hablado mientras tanto del libro la guerra civil una historia total publicada por y ya que estamos hablando de libros hoy estoy haciendo mi campaña de publicidad porque va a salir mi libro ya mi libro no tiene nada que ver con esto mi nuevo libro es de otra temática pero bueno ya que estoy en mi canal pues el que quiera que me critique pero bueno veo normal hablar de mi libro que se llama la frontera norte publicado por HR mediciones y trata sobre la conquista española o la expansión española o de la nueva España desde México hasta Nuevo México Texas Arizona un poco de California porque acaba en 1700 el libro por tanto quedo ahí antes de los dragones de cuera espero que la gente se anime sale en noviembre que bien que bien es investigación en fuentes primarias Francisco tengo muchas tesis doctorales y cosas de esas fuentes primarias pocas algún documento que cogí no es un libro divulgativo divulgativo perfecto esto es para ver es un mundo que la gente no conoce y hay que meterse es decir cogí tesis doctorales en Estados Unidos libros antiguos estadounidenses alguna bueno manuscritos no pero sí que fuentes primarias pero no fui al archivo de indias es un libro divulgativo por tanto el objetivo es que la gente sepa lo que pasó allí y si alguien quiere escarbar que escarbe en noviembre sale en noviembre no sé qué día de noviembre intentaré hacer presentación en Madrid me invitaron entre los viejos a ir por tanto lo haré ahí y a estar atento que si voy a Madrid tienes que pasar por ahí me apetece mucho enhorabuena y para que no se cede Cayo Mario está aquí Cayo Mario tengo alguno disponible yo todavía a la venta qué bien este no lo conoces mira este es Cayo Mario me habías hablado del libro pero no lo había visto este es el tío de Julio César para que alguien lo conozca muy bien pues vamos a ver las preguntas durante la república la tropa del ejército cómo se construía se hacía llamadas a fila se era un servicio voluntario o profesional es que eso lo contamos mucho en el programa pero cuenta un poquitín así entre todo un poco era sistema de recluta obligatoria excepto para las fuerzas de choque de África legión por un lado y regulares pero regulares con las peculiaridades propias que tenía ese ese cuerpo porque eran tropa indígena como se decía entonces con oficialidad española oficiales sí españoles y suboficiales mixto mixto y llegó a haber también oficiales marroquíes y la legión la oficialidad española y esos sí eran profesionales ojo profesionales que no mercenarios lo que diferencia no es el pago lo que hace al mercenario es el el que luche bajo una bandera extranjera es verdad pero una legión claro no es un mercenario porque forma va parte de una unidad del ejército regular si fuese una unidad solo de extranjeros podría ser mercenario sí algo así me parece legión antes de porque ahora lo identificamos directamente con el cuerpo tan nuestro de la legión pero legión siempre es como un contingente de tropas normalmente profesional que se recluta para ir a combatir a un sitio especial bueno el origen de la legión es ese no no sí y una copia de la francesa parecida pero con el componente más que podrían ir españoles también sí si en la guardia civil Barcelona hubiese caído en el bando nacional o sería republicana bueno esto ya no es de la pregunta voy a intentar hacer no voy a hacer todas las preguntas porque si no es que nos vamos de tema yo creo que no hubiera caído en el bando nacional es complicado con toda población sí existe alguna razón en particular por la que el 55% se unió a la rebelión eso a ver hay estudios al respecto y hay mucha intrahistoria ¿no? pero a ver empiezo el razonamiento de otra manera normalmente la imagen que ahora predomina es que el ejército se alza monolíticamente contra el pueblo eso ya hemos demostrado y se ha demostrado con datos que es falso porque el ejército se divide ahora ¿por qué quedan más con los nacionales? bueno el ejército no deja de ser una una organización muy tradicional yo creo que tiene que serlo así porque en cierta medida atesora la historia digamos que es más conservadora dicho eso dicho eso las reformas de hazaña habían creado muy mal ambiente en el ejército muchos negaron la mayor y se fueron por la ley de retiro que les permitían retirarse y no tenían que jurar lealtad a la república a la república no al gobierno y pero aún así las reformas que muchas de ellas estaban muy bien pensadas como esta de las divisiones orgánicas sin embargo se hicieron con un punto de enfrentamiento con el ejército ¿no? como de reeducación y muchos militares eso no lo perdonaron igual que no perdonaron que se les retrotrayera a rangos anteriores porque se anularon los ascensos por méritos de guerra es decir hubo una serie de reglas normas yo creo que se podían haber ahorrado porque los receptores lo recibieron como agravios entonces por eso ese 55% yo siempre digo que no eran unos fanáticos fascistas muy pocos estaban afiliados a falange bastantes estaban afiliados a una organización que rozaba la legalidad que era la UME Unión Militar Española la mayoría eran monárquicos pero por inercia no tenían especial apego a Alfonso XIII porque había quedado amortizado entonces bueno era más que nada por el temor a la revolución y también la pregunta contraria ¿por qué el 45% se mantiene fiel? bueno pues también había una organización muy trabajada políticamente que era la UNRRA Unión de Militar Republicanos Antifascistas tampoco eran todos rojos peligrosos muy pocos estaban afiliados al comunismo algo más al socialismo era gente que había visto injusticias en la guerra de África en la forma de reclutamiento había visto que la sociedad española estaba muy atrasada y demás lo que sí hace Carlos Engel el que y después te interrumpo pero no sé si lo ibas a decir tú y después añadimos gente que también fue fiel a un juramento que no compartía con nada el ideal republicano pero tenía un juramento eso pesó mucho eso pesó mucho digo que si quitas ese juramento mejor hubiese sido menos sí eso pesó mucho porque además fíjate hay muchos militares republicanos que en sus memorias lo dicen y lo mantienen pero también hay muchos militares nacionales que dicen yo me sublevé contra el gobierno no contra la república no mienten porque los bandos de guerra son al grito de viva la república pero no deja de ser una forma de justificar el comportamiento es como viva el rey y muerta el mal gobierno y luego hay muchas decisiones dramáticas que Dios nos pide confesados de dilemas que hacer con ellos otra cosa es lo que dice Carlos Ángel en su estudio sobre el cuerpo de oficiales hace la división del 55-45% pero luego matiza yo creo que hay que afinar un poco más pero él matiza y pone de los nacionales que quedaron con el bando nacional casi todos se incorporaron inmediatamente estaban en sus unidades pero del 45% republicano la mitad hay que quitarla porque o los represalian porque los consideran caballo de Troya o les ponen en cuarentena o los fusilan directamente el bando nacional también fusilaron a oficiales pero la república de nuevo perdiendo una ventaja que tenía de ese 45% de oficiales que se queda en realidad se queda con la mitad de ese 45% este estudio yo creo que todavía está por afinar mucho tenemos los números pero hay que afinar y no es difícil hay que coger becarios con buena voluntad porque son 10.000 hojas de servicio no había más oficiales yo no tengo fuerza para ver las 10.000 pero hay preguntas que no son de este programa entonces sería para otro programa que ya hicimos el uso de las columnas en la guerra no habla un poco de la tradición colonialista africana abundante en la oficialidad de ambos bandos el comienzo en columnas sí es que está claro cogieron lo que tenían cogieron lo que tenían y el modelo era ese también es cierto que la columna es una es cuando cuando los militares no tienen una una orgánica firme a la que agarrarse como luego serán las divisiones la columna es muy intuitiva como su nombre indica es una columna donde te aguanta todo hay columnas de mil hombres las hay de 4.000 el ejército revolucionario francés del año 93 el que va cantando la marsellesa París son columnas entonces es también muy intuitivo no necesariamente son un calco de las de África las de África yo creo que están más relacionadas con la topografía de la zona y con que con que era un enemigo irregular que no te exigía tener músculo de brigadas o de divisiones y las columnas del ejército español partido en dos porque enseguida los dos organizan columnas es venga todo lo que podamos meter en camiones o andando la columna que empieza a estar más organizada es la que viene del sur de Andalucía a Madrid por parte nacional y por parte republicana las anarquistas que van hacia Aragón vale vale los brigadistas vinieron a España con un contrato o los voluntarios podrían marchar desertar cuando quisieran yo no sé si firmaban contrato pero todos pasaban por unos centros de reclutamiento siendo el más famoso el que había en París que dirigía un personaje que os sonará y que a lo mejor habéis tratado en este espacio Paco Tito Mariscal Tito no hicimos un programa sobre el concreto pero bueno en todas las crisis de Yugoslavia aparece su nombre de todas maneras el organizador de las brigadas internacionales ya en España porque había todo un entramado por eso también cuando digo que es un ejército de inspiración comunista también de organización la logística para atraer tantos voluntarios se tiene que crear desde fuera y esto se creó desde fuera o sea que el que intente negar esto diciendo que eran voluntarios de muy buena intención sí lo sabría pero era un ejército de inspiración comunista y por ejemplo que los pilotos cobraban muchísimo los pilotos eran casi los pilotos eran no eran voluntarios eran casi profesionales los fichaban y luego el organizador de las brigadas a nivel táctico en Albacete André Martí sí André Martí el carnicero de Albacete lo llamaban yo no sé si habían firmado contrato o no pero como desertaras lo ibas a pasar un poco mal lo que sí hacían sobre todo bueno sobre todo no sé seguro que lo hacían en la oficina de reclutamiento de París no sé si en otras era quitarles el pasaporte a todos y donde acabaron esos pasaportes en el Kremlin donde sacaron los rusos muchos durmientes os acordáis de las películas de espionaje de la guerra fría que metían gente en Estados Unidos gente que hablaba perfectamente inglés que iba al McDonald's tal todos esos pasaportes eran de brigadistas americanos es decir esos pasaportes Stalin no daba puntadas sin hilo y muchos morirían y sus pasaportes los utilizó en la guerra fría bueno estuvieran muertos o vivos el hecho es que ellos tenían el pasaporte el que tenía que demostrar quién era era el que se había quedado sin hilo y cobraban por cierto por supuesto eran profesionales creo que el haber era de diez pesetas diez pesetas diarias es mucho para la época y los legionarios siete o sea cobraban más que la tropa digamos profesional similar pagada en España la legión cobraban más pregunta para el final gracias por el programa y enhorabuena a Fernando he escuchado dos veces los podcast de Bea que no sé de ver un arte con el con el batall batallas generales y soldados tal porque cree el invitado que todavía no se ha hecho una superproducción cinematográfica bélica sobre la guerra civil española ay me encantaría me ha tocado la fibra sensible y además así te propongo el sexto y yo creo que último programa Francisco como veas como veas yo estoy deseando ver en España hay alguna película buena de la guerra civil por ejemplo bueno para mí la mejor que dice mucho diciéndolo en broma es la vaquilla es muy guapo a mí se me gustó mucho la vaquilla es un peliculón digo que dice lo dice en tono de comedia pero el final es demoledor luego en la época del franquismo alguna fue interesante y luego tierra y libertad por ejemplo pero yo lo que lo que me gustaría ver sería un salvar al soldado Ryan no en el sentido de salvar al soldado la de acción lo militar que es esa película es una película de soldados entonces me encantaría ver una película de guerra civil en la trinchera pues y yo creo que eso no se hace porque bueno todavía hay muchos prejuicios hay muchas cosas pero estaría muy bonito una una película que narrara a ser posible cogiendo de los dos bandos la experiencia de combate del soldado en la trinchera eso no se yo creo que no se ha intentado y bueno si se ha intentado pero no se ha hecho y hoy hay medios para hacerlo porque hay uniformes hay armas donde se podrían hacer unas recreaciones de las batallas de la guerra realmente impactantes por ejemplo sin ir más lejos la novela en la línea de fuego de Pérez Reverte me parece muy lo hablaron muy bien de ella tengo que leerla sí está muy bien porque es que están muy bien definidos los personajes muy bien elegidos para que haya de todo un comunista convencido un alfer de la legión los personajes están muy bien pues sería un peliculón para si se lleva al cine sería un peliculón y el sexto programa que te propongo es que hablemos de cómo nos hemos contado la guerra civil bueno se va a generar mucha polémica casi mejor hacemos un séptimo no con la editorial con la que trabajo ahora sino con Almuzar erradicada en Córdoba que se llama los libros que nos la contaron guerra civil los libros que nos la contaron entonces creo que sería bonito porque como yo tengo aquí muchos ejemplares antiguos puedo ir enseñando de la evolución cómo se va construyendo el argumentario de unos de otros cómo hemos llegado a la situación bibliográfica actual en la que yo creo que ha habido un retroceso con respecto a los 80 y 90 tengo muchos libros aquí creo que quedaría bonito y sería una buena forma de redondear a mí me gusta lo que no me gusta que me dices que me vas a acabar los programas de la guerra civil que eso no luego nos vamos a lo movélico vale perfecto vale genial de guerra civil vale vale perfecto eso sí cómo fue el desempeño de los comandantes tenemos un programa ya de los generales y hablamos de alguno de ellos llegaron hasta brigadistas chinos sí sí de todos lados sí alguno ahí sí y con los italianos alguno de San Marino como curiosidad ¿cuántas milicianes llegaron a combatir en el frente? hay de verdad de mito en primera línea combatiendo sí hay un libro que ha publicado Arzalia precisamente donde hace un censo de milicianas a ver las milicianas normalmente estaban en unidades de tipo anarquista y enseguida se las licencia o se las manda tareas de retaguardia por la problemática que estaba suponiendo la convivencia masculino femenina en el frente a lo mejor esto hoy no suena políticamente correcto pero en la época la disciplina es complicada entonces el número yo creo que está todavía por estudiar aunque se me antoja que es difícil por el tipo de fuentes y yo creo que en este libro de milicianas hablo de cabeza lo puedo verificar y si eso os pongo un mensaje ahí en el foro el de Arzalia el que es milicianas de Jorge Gonzalo Berguer Gonzalo Berguer en castellano Gonzalo Berguer tengo que hablar con la historia para que me me contaste está muy bien el libro es muy bonito se centra en varias historias personales y hace un censo de unas 3.000 milicianas curiosamente hablando de las columnas hubo un par de columnas donde hubo una presencia femenina muy fuerte con mandos y todo y desembarcaron en Aragón en Aragón perdón en el desembarco de Mallorca de Vallo es decir que sabían maneras sabían sabían manejar el fusil y demás cuando digo los problemas seamos claros Durruti Durruti que no es sospechoso de que estaba harto porque el número de enfermedades venerias estaba subiendo desproporcionadamente no solo por las milicianas sino también por otras compañías femeninas que siempre buscan soldado y entonces las cogió y las metió en un camión y y para afuera curiosamente el mayor número de milicianas estuvo en el bando nacional que este es otro dato es que te parece yo que también vale no era papel de combate pero había muchas mujeres no era papel de combate pero el ejército nacional bueno no el ejército a través de organismos como Cruz Roja y demás 600.000 mujeres con la sección femenina a la cabeza que encuadró ojo este dato es muy importante y se suele pasar por alto económicamente yo lo he tratado en el capítulo de la economía porque más allá de la propaganda del lado republicano y de las fotografías y de las historias que son muy conmovedoras de milicianas combatientes cuando tú movilizas una masa de 600.000 mujeres que la economía española no tenía antes de la guerra para tareas menores lo que tú quieras y con un visión de heteropatriarcado que decimos ahora ¿no? pero están en los hospitales están haciendo mantas están mandando paquetes con donativos todo eso es logística y todo eso es ahorro y todo eso es trabajo productivo y se calcula que hubo unas 600.000 mujeres por lo menos de las que se tiene constancia que pasaron por la sección femenina en el tiempo de la guerra y luego hay famosos hospitales de los requetes que en su mayoría estaban cuidados y dirigidos por mujeres que eran modélicos pues ahí tenemos más datos pues Fernando muchas gracias como siempre por este interesante programa y que creo que la gente lo va a volver a ver varias veces porque hay muchos datos y se puede aprender pero como no pueden dar un me gusta cada vez que que lo vean lo que pueden hacer es un comentario cada vez que lo vean y así ya van moviendo al monstruo de internet para que más gente nos descubra estaremos ahí a puntito a ver voy a ver una cosa espera muchas gracias a ti Francisco por invitarme estoy por servir sigue sigue por tener este lugar en el mundo tan bonito donde se habla de un tema triste como es la guerra cualquier guerra pero con mucho respeto y da gusto venir aquí y enhorabuena por tu libro que ya estamos deseando leer espero que guste tanto como Cayo Mario el que el que quiera todavía leer Cayo Mario me quedan algunos aquí pedí a la editorial varios para dedicar los firmados hubo gente que me lo pidió lo compro la editorial y os lo mando pues quedan algunos es difícil conseguirlo en librerías pues alguien lo pide porque como ya es un libro tal las editoriales lo tienen que volver a mover pero la editorial tiene todavía por lo tanto si queréis comprarlo en HRM Cayo Mario este que está muy guapo también tiene el tuyo tiene muchos mapas cuando bajes a Madrid a presentar el otro te compro los dos vale genial perfecto de hecho tengo que ahora cuando vaya a hablar de la frontera norte y hable de cabeza de vaca coronado y muchos más tendré que decir pero no os olvidéis nunca de Cayo Mario mi hijo primogénito perdona creo que es posterior a 1700 pero hubo expediciones hasta Alaska si si bueno hubo en el libro cuento una que pasó de California un poco de San Francisco no descubrí San Francisco de Milagro porque había niebla pero pasó por ahí porque muchos pasaban de la vuelta de Filipinas pasaban por ahí la otra en teoría tengo ahí la idea de escribir la segunda parte algún día pero antes voy a escribir otra cosa por el medio para cambiar estoy un poco ahí cansado de caballos y de vacas muchas vacas pues muchas gracias Fernando de verdad que es todo un placer y hoy esta noche Fernando con tu programa y el que hice antes de José María y con todos los demás vamos a pasar de la cifra a 50.000 porque hay ahora mismo 49.948 40 y algo seguidores por lo tanto se va a llegar a la cifra mágica de 50.000 gracias a todos espero que sigamos subiendo sobre todo porque indica algo Fernando que la gente quiere aprender que la gente quiere descubrir la historia después muchos me dicen Paco por culpa tuya vuelvo a leer libros dije yo eso no es nunca culpa eso no es jamás culpa eso es el objetivo entonces volvemos porque tiene mucho mérito lo que haces y también esto es una forma de reconocimiento a ti como está creciendo el foro y ahí estamos yo le tengo otro canal en la actualidad que va a quitar fuerza a este porque mucha gente quiere verlo de actualidad pero creo que es importante para no mezclar porque hay gente que es muy mala y viene a trolear el canal de historia por culpa de Azul pues bueno que lo hagan igual me parece muy triste pero bueno es lo que hay pues Fernando muchas gracias por todo espero que vuelvas a hablar de cine de libros perdona bueno si que se ha hablado de alguna película también porque ya me comentaste de las películas y nada más me despido de todos recordando que tenéis dos citas en octubre en Madrid para conocer un poco cómo fue la la batalla de Madrid en la guerra civil española con Fernando tenéis el correo en la descripción del programa al igual que los enlaces de compra a los libros de Fernando el primero que me puse en contacto con él son unos libritos soldado rojo soldado azul que están muy bien para ver lo que podía tener un soldado en su makuto de libros de papeles más bien pastines y nada más muchas gracias Fernando gracias a ti y me despido de todos vosotros como siempre agradeciéndoos que estéis aquí en Verun Artis Historia Militar de ese me gusta para llegar ahí a los 50.000 que os suscribáis al canal gracias a todos muchas gracias y nada más hasta el próximo día en la próxima Historia Hablada aquí en Verun Artis Historia Militar gracias y hasta la próxima y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir